muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a un vídeo más bueno venimos a hablar de porcentajes publicidad opiniones y muchas cositas ya que como bien sabéis pues hemos tenido diferentes artículos que han publicado un poco lo que viene a ser los descensos de ventas de cara al hardware de cara a las consolas en territorio europeo unos porcentajes que obviamente pues tenemos una cierta pérdida respecto a otras temporadas y en el caso de playstation 5 y switch es comprensible o básicamente es pues digamos bastante suavecito pero en el caso de xbox de la marinera en el caso de play 5 tenemos una caída del 2% en el caso de nintendo switch tenemos una del 17% switch está en su etapa final de vida es normal que el ciclo de ventas tenga que descender por supuesto que sí pero cuando hablamos de xbox series x y xbox series s vemos un 47% de descenso de acuerdo y esto es tremendamente preocupante dentro del mercado europeo y con estos datos traigo un poquito al canal uno de los temas que llevan acompañando a la marca xbox en europa desde hace ya muchos años y es que narices pasa con el factor promocional de la marca es algo que a mí me resulta incomprensible vemos promoción de nintendo seguramente si veis la televisión aquí en españa vemos anuncios de nintendo vemos anuncios de playstation pero xbox no existe vale en los grandes medios de comunicación xbox directamente desaparecida cuando hablamos un poco de las grandes superficies nos encontramos con que el posicionamiento más importante de cara a la visibilidad del producto lo tiene tanto playstation como nintendo pero xbox en muchas tiendas de videojuegos y como digo en otras grandes superficies está puesta ahí en una esquina donde te compras también los canutos o sea con el con el jonki de turno porque porque está como apartado de todo y nuevamente tenemos un factor que no tiene sentido de acuerdo entonces una de las palabras o frases que dijo phil spencer recientemente y que viene a ser uno de los dogmas entre comillas de las intenciones de microsoft es que cada pantalla sea una xbox lo cual dices vale entendemos todos lo que microsoft quiere hacer quieren venderte game pass quieren vender el cloud quiere que se juegue al ecosistema xbox y éste se amplíe a cualquier dispositivo perfecto maravilloso puede gustar más puede gustar menos la estrategia pero al menos dicha sobre el papel queda claro ahora bien cuando hablamos un poco de llevar esta estrategia a la materialización en territorio europeo sinceramente no sé cómo se pretende hacer porque para que cada pantalla sea una xbox lo primero que la gente tiene que hacer es entrar dentro del ecosistema xbox y para entrar dentro de ese ecosistema lo que tienes que hacer es entrar en game pass y claro dónde está la puerta de entrada a game pass pues normalmente está o en pc o en las consolas y las consolas siendo una de las puertas de entrada más importantes para estandarizar como digo el servicio de game pass y llevar esa idea de microsoft de toda pantalla es una xbox a un periodo que funcione realmente a nivel de números ostras para eso tienes que publicitar la principal puerta de entrada y son las consolas y vuelvo a recalcarlo es alucinante que a día de hoy no se invierta ni un solo duro en territorio europeo para la promoción de estas máquinas de hecho es aberrante llevo con xbox desde la primera xbox que salió al mercado de acuerdo desde la primera consola y es una marca que me encanta pero siempre ha pasado lo mismo mira una xbox una que con 360 lo hicieron bastante mejor 360 tuvo un periodo de digamos mediático y publicitario bastante interesante o al menos es un poco lo que yo tengo en la cabeza pero más allá de eso de repente se volvió otra vez al anonimato con 360 si hubo muchas cosas con 360 que se hicieron increíblemente bien de acuerdo fue la consola que desde mi punto de vista puso a xbox como un rival directo de playstation pero de tú a tú sin despeinarse pero lamentablemente después de 360 se empezó a hacer todo mal lo que pasó con el lanzamiento de one todo lo conocemos y luego en terreno publicitario nuevamente se volvió al más absoluto de los olvidos siendo territorio europeo básicamente un páramo de cara a la publicidad de la marca xbox y me da mucha rabia que esto pase porque sinceramente esto tiene que cambiar vale esto tiene que cambiar sé que aquí hay gente que dice no pero es que es que europa es territorio de playstation ya coño pero es que la publicidad de acuerdo invertir dinero en publicidad sirve precisamente para dar a conocer tu producto en territorios donde tu producto posiblemente no sea el principal de todos de acuerdo en eso consiste para eso funciona y sirve todo lo que es la publicidad y la promoción entonces a lo que voy es que mi preocupación mayor con todo esto es que a día de hoy xbox tiene pensado seguir sacando consolas lo cual me alegra me parece fantástico y seguramente me las compre todas las que están por venir pero en territorio europeo si esa ese plan de seguir sacando consolas no viene acompañado de una promoción quería conocer las consolas quería conocer el game pass quería conocer todo esto va a ser estéril va a pasar lo mismo que está pasando ahora que son consolas que van a tener una venta inicial y luego se van a desinflar a un ritmo es espantoso porque porque aquí la gente no sabe ni que existen y repito esto es culpa de xbox por no tener una campaña promocional quería conocer ya no sólo las consolas repito sino los planes de xbox y el propio game pass en sí mismo o sea fijaros el game pass game pasa a día de hoy yo esto lo comentaba alguna vez cuando me vienen algunos amigos que tienen hijos y que quieren comprar a su hijo una consola pero tampoco se quieren gastar mucho dinero y tal mi recomendación hacia todas esas personas siempre ha sido la misma una serie ss game pass y ya tienes el piso pagado siempre digo lo mismo digo eso es la combinación perfecta si queréis comprar a vuestro hijo una consola por poco dinero con un montón de juegos para jugar siempre lo he dicho por lo digo por encima de playstation lo digo por encima de nintendo switch y cuando les digo xbox y xbox eso que es os dais cuenta tú dices la play incluso dices la nintendo ya lo digo la switch pero de nintendo y la gente te orienta pero xbox aquí sigue siendo un territorio súper desconocido pese a ser una marca que lleva muchísimos años con nosotros y repito eso tiene que cambiar espero que este vídeo no se interprete como un ataque a la marca que realmente sí que lo es es un ataque a la marca concretamente a su dejadez en este territorio de acuerdo porque creo que una buena promoción puede funcionar muy bien y lamentablemente no lo están haciendo y esto lo aplicamos como digo también a lo que hemos dicho antes de las tiendas si a día de hoy tienes tiendas de videojuegos donde tu producto está mal posicionado intercede un poco macho haz campañas con la gente de game con la gente de media mar con grandes superficies busca hacer campañas publicitarias para que tu producto tenga una mayor visibilidad como siempre ha hecho son y como siempre ha hecho nintendo que también han sido muy partícipes en este tipo de campañas aliándose con diferentes comercios etcétera haz tú lo mismo de acuerdo busca un poquito esa repercusión mediática es que de verdad se me escapa de la mente cuál es el plan de microsoft para europa porque luego eso sí hay es que no nos están saliendo las cuentas es que para 2030 queremos tener 100 100 millones de suscriptores en game pass entonces qué quieres quieres tener 100 millones de suscriptores en game pass prescindiendo de europa buena suerte amigo te deseo lo mejor pero es que ya os digo o eso cambia o si no todos los planes que tiene xbox no se va a cumplir ninguno pero bueno veremos un poquito qué pasa en el futuro porque ya os digo esta es una asignatura pendiente que me da mucha rabia de acuerdo me da muchísima rabia como persona a la que le gusta xbox ver cómo no son capaces de invertir y crear una mínima estructura publicitaria para dar a conocer la marca ya no te digo para 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 que venda chorro no no para darle a conocer vale el mínimo 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 es que tampoco lo han hecho así que bueno simplemente quería desfogarme vale tras ver estos datos que hay de aquí viene un poco la idea del vídeo no de esos datos iniciales donde veo como pues las consolas de xbox caen en ventas en territorio europeo no por ser malas máquinas no por tener mal catálogo no por tener más servicios sino por tener una dejadeza absoluta de cara a un elemento promocional que depende de la propia compañía en sí mismo y ahora sí que sí me despido ya he soltado el morterón de acuerdo y nos veremos o bien en el siguiente vídeo o en el siguiente directo hasta luego no y no 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 y ¡Gracias!